Bien, aquí le dejé en 2, pero podemos ver lo que hace. Bueno, aquí es al de vez, entre más alto es más grande la textura, aquí entre más pequeño es el número. Ah, bueno, ahí se ve cómo se está moviendo. Esto equivale a Y, y esto equivale a X, se espera a derecho. Bueno, también pueden dar clic en estos triangulitos y simplemente mover el mouse para un lado o para el otro y eso cambia el tamaño de la textura. Me regreso con mi botón de Go to Parent a donde estaba para poner brillo. Yo puedo poner brillo a esto como si estuviera barnizado. Y también podría agregarle un poquito de, aquí en los maps, de reflejo. Reflection, también un 20% tal vez. Y en None le doy doble clic en Refresh. Presiono Shift Coup. Y pues ahora se ve muy diferente. Tiene muy alto el valor de esto también, pues está reflejando la pared que es rosa. Entonces, si utilizamos valores que son valores más pequeños, esto puede verse mucho mejor. Aquí le vamos a poner 10% y también a la cadena, la voy a seleccionar, es este de aquí arriba. Le había puesto un 70%, voy a dejarle un 20%. Listo, Control Z, aquí moví algo sin querer. Aquí lo escaleé. Y, ok, me estoy girando el scroll para alejarme. Si presiono la tecla G de gato, se quita el grid, esa pequeña retícula que tenemos acá. Que en realidad en este momento, pues no nos hace mucha falta. Voy a colocar el siguiente material, tecla M. Cierro esta ventanita del render y voy a abrir mis materiales. Ahí. Y voy a cargar, tenemos aquí creo que el archivo del material para la maceta. Bueno, pues lo puedo crear. Por aquí, lo vamos a colocar y ya está. El de la tierra, pues en realidad ni se ve, pero si quisiéramos también le podríamos colocar el material. Y aprieto la tecla Z, esto me hace un encuadre de todo lo que he creado en el escenario. Voy a crear este de aquí. Tenemos dos de, este no lo nombré, madera. Este también podemos ponerle aquí. En donde vamos a colocar esta madera, pues esta va a ser para el piso. Entonces, le doy clic aquí en la M. Creo que ya la había colocado. A ver, vamos a ver qué cosa era. Otra vez clic en Bitmap, doble clic en Bitmap. Y voy a traerme esta madera para el piso. Open. Vamos a colar aquí. Clic en nuestro botón de mostrar el material. Aquí vemos un ejemplo de que las tablas están muy grandes. Tiling. Lo hace pequeño en este sentido. Y este, en este sentido, creo que aquí está mejor. Estos objetos se ven, por ejemplo, aquí la mesa está mal mapeada otra vez. Vamos a poner nuestro material aquí en Modify. El tubo azul doblado, Modify or Bits. En algunas versiones no va a estar de color azul ese tubo, pero sí es un cilindro que está doblado. Y aquí, bueno, pues es más rápido apretar la U. Aquí llegamos ya. Vmap. Vamos a ponerle en Face. No queda bien. En Box. Box lo mapea bien. Pero el problema que tenemos aquí, y esto es muy importante para cuando modelamos, es que en el mundo real nada tiene 90 grados. Esto tiene exactamente 90 grados, por eso se ve plano. Puedo corregirlo aquí en la lista de modificadores. Selecciono mi objeto. Aquí se abre la lista de modificadores. Aprieto la tecla M varias veces, hasta que vea que dice Mesh Smooth. Y aquí le doy Enter. Entonces, vean qué cosa tan rara hizo. Voy a apretar F4, botón derecho, Isolate Selection, para que veamos cómo quedó. Lo convirtió en un objeto orgánico, compuesto completamente por curvas. Puedo modificarlo cambiando el método que está utilizando para subdividirlo. El método que usó fue NERVS. Esto se refiere a curvas. El classic lo genera de esa forma. También se ve bastante bien, pero no es como el resultado que yo estoy esperando. Aparecen los brillos. Como pueden ver, aquí en iterations, iteraciones, le voy a poner 3. Y se empieza a hacer como más redondito, ¿bien? Pero, pues, se ve todavía muy raro. Voy a mover el scroll hacia abajo, más abajo, hasta que encuentre ese valor de Strength. La fuerza del suavizado. Tiene 5, puede tener hasta 1 máximo, mínimo 0. Bueno, pues, es como si no le hubiéramos puesto nada. Y de aquí puedo quedarme como en un intermedio. Por ejemplo, en punto 1, vamos a ver cómo queda. Punto 1, Shift y la tecla Q. Entonces, ya puedo ver estos brillos en la esquina. Si ustedes tocan ahorita la mesa, la computadora, si están frente de una o el celular. Tocan la orilla, no se van a, no nos cortamos los dedos. Porque hay una curva como estas de aquí. Estas de aquí, donde está el brillo. Esto, pues, es lo que hace que todos los objetos en el mundo real, aprieto F4. Pues, se comportan de esta manera. Botón derecho, End Isolate y ya termina aquí de esta parte. Voy a colocar ahora la textura de la pared. Profe, perdón. Acabo de reiniciar mi programa. Y estoy viendo lo que mencionó sobre la parte de render set. Sí. Bueno, está puesta mi cámara. No sé si alcanza a ver. A ver, sí, déjame ver. Sí, ya te veo acá. Entonces, se supone que aquí ya está en production rendering mode. La siguiente cosa que tendría que cambiarle sería en render, ¿no? A ver, déjame ver. Ah, no, mira, tienes art renderer. Ajá. Y tienes, exacto, estás muy bien ahí. Dale click. Nada más va a decir, creo que Scanline. Ya lo tienes ahí abajo. Ya no dice default. Ajá. Entonces, la opción de abajo, Scanline, Renderer, es Sameran. Y, ok, ya lo cambio ahí, mira, ya dice Scanline. Perfecto, ya lo tienes. A ver, aprieta la tecla M de los materiales. ¿Qué versión tienes? Ah, 2018. Ok, perfecto. Sí, ya se modificaron. Sí, ya cambió hoy la cosa. Sí, muchas gracias, profe. Para servirte. Otra cosa importante, mire, como hizo su compañero. Me estás viendo desde el celular, ¿cierto? Sí. Perfecto, esa es una excelente manera de trabajar. Para que no utilicen recursos de la computadora, me pueden ver con el celular. Y cuando quieran que revise algo, pues apuntan con la cámara a la pantalla y revisamos las cosas. Perfecto, muchas gracias. No sé, perfecto. Ok, seguimos entonces. Aquí vamos con la pared. Voy a poner los ladrillos. Entonces, recordamos, hay que, unos aditivos, cuadro pequeño, así que dice non, clic, doble clic en bitmap. Y, pues tenemos dos. A ver, vamos a ver este. Este era del piso, pero vamos a ver cómo se ve en la pared. Lo jalamos aquí. Recordemos que se va a ver gris, que es el color por defecto de los materiales. Sí, le damos clic en este cuadrito con el tablero de ajedrez con un poquito en una esquina. Pues ya lo tenemos. Aquí vemos la textura muy grande. Doy clic en los ladrillos, perdón, en los triangulitos blancos. Y no lo he soltado, lo muevo hacia arriba o hacia abajo, igual. Este de acá, creo que aquí nos quedaría un poquito más claro que está haciendo este otro valor. Uno se mueve en un sentido en el eje y otro, pues en el sentido contrario. Tecla M. ¿Se acuerdan cómo simular volumen en esta textura? Nos salimos con GoToParent. Muevo el scroll. Me voy aquí en Maps. Muevo este scroll pequeñito. Y jalo este y lo suelto donde dice Bump. Bump es relieve. Y aquí siempre le dejamos Copy. ¿Ok? ¿Alguien preguntó algo en el chat? Bueno, ya no me aparece. Todos, a ver, vamos a ver. Dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Gracias por avisarme, porque pues yo no veo todo esto. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? La pantalla de 3D Max. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces nada más lo jalo aquí y ya lo tenemos. Y aquí en el valor, mira, si le damos doble clic a esta, pues aquí le subí un poquito más, 126 y aquí se puede apreciar como, pues está simulando el relieve. Entonces si hacemos el render aquí en ShiftPunk, lo vamos a ver así. Se ve rara esta especie de sombra que tiene. Entonces lo voy a corregir. Y como lo corrijo, pues digamos, si ya cerré todo esto, los maps, le vuelvo a dar clic en la M y me regresa al mapa de coordenadas que ya teníamos. Y aquí en Tiling, donde está el patrón del mosaico, bueno, pues lo jalamos. Esa es un poco la desventaja, digamos, de no tener la suscripción, no pagar el costo de la textura. Pues que cuando lo ampliamos, pues obviamente pierde definición, pero creo que ahí se ve mejor ShiftQ. y aquí podemos ver como incluso sobresalen, sobresalen algunos ladrillos. Creo que había bastante cantidad de piel. Vamos a ver la, este de aquí, ¿cuál era? Ya no le puse nombre. Ok, sí, esta era la pared. Este, este, ¿qué se era? No le puse nombre. Bueno, ya me hice aquí un poco de revulturas, no veo mis ladrillos acá. Bueno, es muy importante, tomamos el, ah, es que está en la ría. Retomamos el orden aquí, y este de, acá va a ser la, piel para el sillón. Vamos a ver, eh, bitmap. Este era el asfalto. Sí, esta era el letra. No me gustó cómo quedó. A ver, vamos a ver este. Ese, si me fue muy raro. Selecciono el objeto. Y ahora sí. Al, todo lo que está seleccionado. Bueno, pues miran, no sabiendo que esto era el asfalto, a ver. Ahí está. Eh, había otra carpeta, les voy a pasar la siguiente sesión, otra carpeta con materiales, que eran los que tenía hace como 15 años, incluían esa carpeta de materiales, antes de que estuvieran buscando posicionar a Mental Ray. Puedo ponerle al piso de aquí, también le puedo colocar brillo, me, estamos en mapas de coordenadas o algo así, nos salimos con este botón, Go to parent. Es como un mundo con cuadritos, una flecha hacia arriba. Le, voy a emplear mi ventana aquí. Voy a subirle, y, pues, así. Y también en maps le puedo poner reflection, un 5%, para que no afecte mucho el tiempo de render. Doble clic en retrace, y ya está. Me falta un material, y aquí íbamos con la, pues, empezar con la sesión de los splines. Voy a apretar la tecla F, porque no debo de crear splines o líneas en perspectiva, solamente en prompt. Eh, puedo dejar mi mesa solamente como referencia aquí, isolate selection, ocultar todo lo demás, apretar la G. Read, ahí está. Y ahora me voy a ir aquí en shapes, line, y voy a crear algunos objetos con líneas. Por ejemplo, eh, botón derecho ya no se terminó de crear. Aprieto Z, me ajusta casi al centro, ok, la limpa negra, y me acerco aquí. Me voy en la línea, y voy a tomar como referencia esta línea negra, que es la montea. Eh, entonces, me doy un clic aquí para iniciar. Luego, aquí me quisiera tener Yagin. Yagin es ese corte de las líneas que se ve ahí. Eh, ahí ya no lo tiene. Doy el otro clic y arrastro aquí. Bueno, solo di un clic, aquí voy a dar un clic y arrastrar. Entonces ya se genera una curva. Aquí, eh, si tuve una curva aquí, voy a tener otra curva de ese lado. Primero, eh, voy a hacer un frutero. Entonces le doy el otro clic aquí. Aquí tengo otra vez esta, eh, voy a dar un clic y arrastro. Un clic y arrastro aquí. Clic y arrastro aquí. Y si aprieto el Shift, esto se va en línea recta, aunque ya quedó ahí enterrado en la mesa. Botón derecho, aprieto W, y lo voy a subir. Para ver cómo quedó. Si lo quiero modificar, y si lo quiero modificar, voy a apretar el número uno. Eh, apretar el número uno me ahorró ir aquí a Modify. Hubo doblado. Y apretar este botón. Entonces, si aprieto el número uno, puedo entrar a los vértices y modificarlos. Cuando algo tiene jagging, es muy difícil quitarlo. Entonces, no importa, no se va a ver. Pero puedo hacer aquí varias operaciones. Estoy girando el scroll, aprieto la tecla Z, solito, y me ajusta aquí en el visor. Puedo usar la manita, porque mi botón, el scroll, funciona bien girando, pero no apretándolo. Aquí cuando lo apriete, pues debería de aparecer la manita negra. Eh, ¿qué cosas puedo hacer? Bueno, W, y puedo borrar. Control Z, o puedo, eh, botón derecho, se llama Refine. Refine. Le doy un clic aquí, y acabo de crear uno nuevo. Aprieto W, y tomo este de acá, y lo muevo hacia este lado. Ok, entonces, S-U-U-P-R, Supreme, es para borrar, y botón derecho, Refine, Refine, es para crear puntos. Si tú seleccionas un punto, y lo hiciste con arrastre, esto se va a generar como, si tengo algo seleccionado y aprieto Z, lo toma como centro de la pantalla. Eso es muy útil. Eh, le vamos a dar aquí, botón derecho, tenemos Vesir Corner. Entonces, estas tangentes se mueven de manera independiente, como se moverían normalmente las, eh, las tangentes o curvas de Vesir. Las puedo rotar, las puedo escalar. En realidad, estoy escalando las tangentes, no estoy escalando el punto. El punto no ha cambiado de tamaño, por definición, pues eso no se podría hacer. Lo puedo mover, eh, puedo quitar puntos, puedo utilizar solamente las tangentes para hacer las curvas, eh, como las tengo aquí abajo. También puedo mover las tangentes. Estas, eh, curvas de Vesir se llaman así porque Pierre Vesir, eh, en la década de los sesentas, trabajaba en la Renault en Francia, y él fue el que diseñó, pues, un programa, o sea, en aquel entonces una computadora hacía solo una cosa, y tenías que escribirle el programa para que lo hiciera. No tenías sistemas operativos, como los conocemos ahora. Tenías que entrar directamente con el PROM, que es el, la pantalla negra con la tecla de, para escribir, que está parpadeando, una, una rayita abajo, y ahí empezabas a escribir cosas. Bueno, pues, así eran las, eh, computadoras en aquel entonces. Selecciono estos puntos, aprieto Z, y, eh, por eso, pues, llevan su nombre, de, de, su apellido, eh, de Sier, de Pierre, pues, que fue él que diseñó estas, eh, este tipo de curvas. Puedo hacer esto, darle un poquito más de espacio a mi, eh, eh, a mi frutero. Aquí, por ejemplo, tengo una línea recta, y luego tengo una curva aquí. ¿Cómo lo puedo modificar? Selecciono el vértice, o el punto, le doy botón derecho, y aquí tengo, por ejemplo, que llama corner, pues, es una esquina. En alguno de los dos lados va a ser recta. Lo puedo cambiar a B7, y entonces, eh, va quedando mucho mejor. Esto, eh, podría ponerle otra vez, B5 aquí. Tomar, eh, me salgo de aquí, tomo mis objetos, voy a subir un poquito más, y, eh, puedo hacerle como una base aquí. Y para que no quede este espacio hueco, le ponemos otra vez botón derecho, B5, eh, aquí botón derecho, B5, lo puedo jalar hacia este lado. Aquí, si quiero que lo de abajo sea recto, le puedo decir, poner, eh, decir corner. Entonces, de un lado, eh, voy a buscar casi una recta aquí. Eh, por lo menos, eh, bueno, aparentemente hay que quitar el yagging, pero si me acerco, vuelve a aparecer, me alejo, se quita, me acerco, aparece, pero no importa, no se va a ver en realidad. Y aquí bajamos este un poquito más. Y podemos hacerle que termine, no es muy, eh, adecuado, no es, no es correcto, que, eh, terminemos en esquinas, como en la tipografía. Por ejemplo, la letra A, eh, si tuviéramos una letra A acostada aquí, y la parte de arriba, tendría este pedazo así. Deberíamos de agregarle otro nodo, el FINE, por lo menos. Exactamente ahí. Y podemos dejar una pequeña curvita. ¿Se acuerdan del brillo que les dije? Bueno, pues es justamente por eso. En el mundo real, a diferencia del mundo digital, en el mundo digital puedes poner objetos en el mismo lugar de otro y no pasa nada. Y puedes tener cosas con, 90 grados, que no existen en el mundo real. Bueno, aquí apreté la letra S, mucho cuidado, se activa este 3 con una man, snaps. Entonces, cada que encuentre un punto, o la mitad de esta línea, yo lo configure para que haga eso. Botón derecho, vertex, y end point, mid point. o le puedes agregar además el grid. Entonces, cuando encuentre una cruz, un cruz aquí de esta retícula, lo va a detectar. Yo se lo quito normalmente. Y, pues le puedes dar un clic acá, o apretar la tecla S de silla, activa o desactiva. Trabajen con esto desactivado. Yo lo activé por, por error. Ok, bueno, entonces, vamos a ponerle aquí, un modificador, en el tubo doblado, modifier list, aprieto la letra L, y me lleva directamente a la letra. Es como torno. Y vean el efecto que me da. Botón derecho, isolate selection, F4, para ver los segmentos. Entonces, se generó este objeto, a partir de los elementos que, ya tenía aquí. ¿Qué puedo modificar? Todos los modificadores, tienen parámetros, aquí para, alterarlos. Por ejemplo, decrease. Puede ser que no quiera, a lo mejor la figura completa, por alguna razón. Bueno, pues, no tendría, 360 grados. Vamos a ver, cómo quedó por dentro, esto de aquí. Ok, pues es como un papel, muy delgadito. En realidad, estos objetos, no son sólidos. Solamente, se manejan por, construcción de, caras visibles. Aquí tenemos un pequeño, agujerito, eh, microscópico, pero, se están enterrando, algunas líneas, con, eh, respecto a las otras, bueno, pues, con well core, soldar el núcleo, se corrige eso. Eh, si quisiera ver esto, así, como está, pero, con esto tapado, hay un modificador aquí, teclas C, Eh, creo que ya lo pasé, cap holes. Entonces, cap holes, mira, tapa ese, aunque aquí se ve bastante raro, porque debería de tener un corte, pero bueno, eh, me sirve como para dar la, eh, la simulación de eso. Ok, bueno, no es en realidad lo que estábamos buscando, pero, nos sirve para entender cómo funcionan la, eh, los modificadores de aquí. Si no quieres el modificador, eh, lo seleccionas, y le das un clic al bote de la basura. Bien, entonces en Lake le vamos a dejar los 360 grados. Eh, segmentos, le puedo poner, vamos a ponerle aquí, Z, eh, eh, perspectiva. Y, lo voy a girar. Va, eh, pronto. Ok, ahí está. Z, listo. Eh, segmentos, le puedo poner mínimo tres segmentos. Y, obviamente, me va a cambiar la forma de este, este elemento. ¿Cuántos le puedo poner? Pues le puedo poner, no sé si hay un índice, pero, esto es demasiado. También para el consumo de la memoria de la máquina, pues, esto se lo termina, eh, muy rápido. Se aprieta el número 7, al menos en esta versión. ese que tengo 82,327 polígonos y esto es exponencial. Ahí tengo 30,000, 34, pues mira esto. Es una paradoja porque, que en realidad estamos viendo una curva con la suma de muchas rectas, ¿ves? Más rectas, más rectas, más rectas. Y parece una curva, pero si nos acercamos, esto es una recta. ¿Cuántas deberíamos de ponerle? Pues no le pongas más de, no sé, 32. y se ve bien, mira. Incluso si le pongo 24, se ve bien, todavía. Ok, yo creo que 24 está bien, chico. Si se notan un poco los cortes, vamos a ponerle 32. Ahí está bien. Bien, ya le damos aquí, botón derecho, isolate, selection, and isolate. Y nos regresa directamente aquí. Bueno, voy a hacer un material, creo que esta no la había, la utilicé, pero no terminé poniendo aquí la pared. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner que este sea cristal. Aquí en el cristal, en diffuse, no le voy a hacer nada, le voy a dejar ese color que ya tiene, pero si aquí en especular level y especular highlights, aquí le vamos a poner 100 y acá le vamos a poner 80. Y aquí en los maps, en vez de poner reflection para que refleje, le voy a poner refracción, 100%, así lo voy a dejar en 100. clic en on y vuelvo a poner ray trace, que es un material muy versátil, doble clic. Lo jalo, lo ponemos aquí y le vamos a poner shift boom. ok, pues mira, ya va quedando el brillito aquí de la mesa, bastante bien, el reflejo se ve creíble, aquí mi, un arbolito, pues no se ve tan bien, lo voy a quitar mejor, junto con la maceta, y vamos a poner otras cosas, aprieto la tecla F, me voy a acercar aquí y voy otra vez con mi línea. Entonces, voy a crear una copa, clic y arrastro, clic y arrastro, clic y arrastro, clic y arrastro, aquí casi recto, clic y arrastro, clic y arrastro, clic y arrastro, clic, shift, se va en línea recta, y botón derecho cuando ya no quiera seguir creando. Si quieres como referencia, lo puedes dejar así, y después lo podemos borrar, botón derecho. Ok, aquí ya sabemos que si aprieto el número uno, me lleva directamente a el modo de edición, entonces puedo hacer algunos ajustes aquí, de mi copa, giro el scroll, me estoy acercando, muevo aquí mi tangente, saco aquí la manita, aprieto W, trato de quitarle aquí el jagging lo más posible, ajusto esto, le puedo dar botón derecho a isolate selection, entonces ya veo aquí exactamente cómo corregir esta punta, la puedo mover hacia abajo, y le doy botón derecho y le pongo aquí, desierto, como mi desierto, a veces, por ejemplo, ahí no me deja moverlo más que arriba, no lo puedo mover de izquierda a derecha, le vuelvo a dar botón derecho y le pongo aquí, reset tangents, resetear la tangente y eso, en muchos casos, lo corrigí, y si no, pues ya sé que lo puedo rotar y no pasa nada, aunque también lo puedo escalar y también, pues escalar es equivalente a mover, y ajusto esto de acá, y ahí está, entonces voy a usar, utilizar nuevamente late, y aprieto la L, le doy enter, y aquí vamos a ver algo un poco extraño, aquí en late tengo varios métodos de alinear, por ejemplo, mínimo, como lo tapé, no lo voy a poder ver, voy a cambiarme aquí, es F3, tecla de función, voy a ver solamente la vista del hambre, F3 solito, lo voy a desapretar y ya lo ves como simulación de sombrado, fíjate bien, aquí en mínimo, pues parece que tengo como un jarrón, es decir, tengo exactamente en la orilla, como en el, la teoría de la gestal, del fondo figura, pues que la, la mitad de la figura, ahora, sumada con la otra mitad, pasó a generar el volumen, eso es el mínimo, centro, pues toma, como referencia a la mitad, como si se estuvieran encimando las dos copas, este pedacito aquí, alcanza a verse eso, y max, max es lo que le da un poco más el sentido de lo que tenía, ¿cómo lo corrijo? Adentro de ley, hay un cuadro negro con un signo de más gris, si le das clic aquí, puedes entrar al axis y entonces, vas a mover solamente el eje, entonces teníamos, este que era mínimo, luego teníamos este aquí al centro, y luego aquí lo tenemos en max, por aquí está bien, entonces le doy clic en lo azul, y ya se cierra, y vamos a ver cómo quedó, se aprieto el P3, tecla de función, aprieto la tecla P, de perspectiva, y nuevo mi cubo, ok, tiene este, parece ahí como un popote, bueno, ¿cómo lo corrijo? me voy en line, aprieto la tecla F, y me voy ahora a segmento, ¿cómo llego a segmento en un atajo? es con el número 2, el número 1 son vértices, el número 2 son líneas, el número 3 es toda la figura, me regreso al número 2, le doy un clic aquí, y voy a borrar esa línea, que lo necesito, ahora sí, me regreso en ley, y muevo esto, y ya desapareció, pero observa aquí qué extraño quedó, esto es lo más delgado que existe, incluso en el mundo real, ni siquiera un átomo o un electrón, pues tienen dos dimensiones, tienen tres, y esto sí tiene dos dimensiones, es como una aberración matemática, física, pero existe, aquí lo estamos viendo, este objeto solo tiene dos dimensiones, y esto de aquí es tan delgado, que sería mucho más filoso que un haz de luz, entonces, ¿cómo lo corregimos? nos vamos otra vez en line, presiono la tecla F, y lo que yo debía haber hecho, observen, es irme aquí en line, no me voy a dejar, lo voy a crear como un objeto completo, bueno, voy a corregirlo, me voy al nivel 3, donde dice spline, se selecciona todo esto, muevo el scroll, este chiquito de color negro, hasta una parte que dice, outline, aquí está, si le doy clic en los triangulitos, no importa si es el de arriba o el de abajo, y lo empiezo a arrastrar, como valor mínimo me da, este grosor que es 1.0, es demasiado grueso, pero ya me da una idea de cuánto necesito, ¿ok? entonces, lo dejo en 0, y aquí le voy a poner, vamos a ponerle la mitad de 1, que es 0.5, y le vamos a dar enter, este grosor está mejor, ok, si está mejor, y solo debería de corregir esta parte de aquí, puedo darle control Z, si no me convence, y le puedo poner, punto 1, que es más pequeño, enter, punto 1 está mejor, mira, ya no tengo que corregirle aquí, prácticamente nada, salvo hacer, una pequeña, corrección aquí, eso está muy filoso, de este lado, y de este lado, voy a, agregarle, botón derecho, refine, le voy a poner un punto aquí, W, lo voy a mover, y lo que quiero es que, esto tenga brillos, obviamente, esto está tan chiquito, que ni siquiera se va a ver, pero, pues yo me voy a acostumbrar, a hacer bien las cosas, Z, y aquí abajo, pues, no tiene caso, agregarle esto, nos vamos en late otra vez, apretamos la tecla P, y, eh, giramos con este, pues, esto ya tiene un grosor aquí, ok, eh, botón derecho, end isolate, que ya tengo aquí, eh, tecla F, para verlo exactamente de lado, ¿por qué no debes de crear cosas sin perspectiva? lo voy a hacer, apreté la P, y, a ver, vamos a movernos con, ok, voy a traer la F, la T, ahí está, me voy a, splines, voy a crear, eh, por ejemplo, aquí en grande, una botella, le doy un clic, clic y arrastro, clic y arrastro, ok, ya se fue hasta por allá, los nodos, eh, hace precisamente esto, ese es el problema, que no solo los pone en, ahí lo estamos viendo, porque nunca en perspectiva, eh, no los pone sobre un solo plano, los pone en todos los planos, son los tres, control Z, por eso, tienes que apretar F, antes de hacer una línea, bien, voy a hacer aquí, una, eh, no se ve la, herramienta, voy a apretar W, o botón derecho, yo siempre prefiero usar W, voy a usar aquí, mi herramienta, eh, y bueno, voy a hacer aquí, mi botella, la puedo hacer con una, como si no tuviera ya el, el porcho, no me quedó muy bien, pero ahorita regreso a corregirla, siempre termina el trazo, y después, corriges, voy a cerrarlo aquí, hago la turbita, y aquí, botón derecho, botón derecho, isolate, selection, aprieto el número uno, y vamos a empezar a modificar, rodeo esta zona, aprieto la tecla Z, y me hace un zoom, bueno, pues si está, bastante mal, esto de,